Tiene que hacer Mery Pumpido jugando con el Tata Brown. Brown va a dejar la pelota otra vez para su arquero que tiene una pegada fantástica. Y va a mandar la pelota seguramente bien jugada para Burro y Chaga o Marabona. Al medio, salta Valdano, golpe de cabeza. Sacando la fake, el número 14. Pero la busca otra vez Ricardo Giusti, estupendo. Se la llevó con el pecho, la va a poner para Enrique, la va a poner para Enrique. Viene el remate, hay un rebote. No, no, no.